Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenos días, mi gente. Estamos por acá de vuelta como se lo prometí. Señores, y es que hoy estaremos hablando con respecto al censo y bono familiar. También algo que tiene que ver con Superate. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora y dele a la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones y así se estará manteniendo bien informado. Así que ya ustedes saben, miren, con respecto al censo, quiero que sepan que ya están llamando a las personas que llenaron el formulario de reclutamiento del censo. Ya lo están llamando, incluso quiero que sepan que ayer domingo estaban llamando. Así que es momento de que se mantengan bien activos. También, también tienen que estar atentos al perfil de la plataforma que yo he hecho tantos tutoriales para que la gente sepa cómo usted puede entrar, o sea, iniciar sesión al perfil. Entonces, también recuerden que tienen que estar atentos al correo que usted puso cuando llenó la hoja de reclutamiento. Señores, les queremos exhortar que si usted quiere tener más informaciones con respecto a ese tema, mantenerse bien informado con respecto a ese tema, nosotros, todo el contenido relacionado a ese tema, nosotros lo vamos a estar subiendo por Tendencia ST, que es el canal oficial de nosotros para ese tema. Por acá, subimos, ahora estamos hablando del tema, porque entendemos que es importante que lo mencionemos, lo mencionemos, es importante que lo mencionemos, porque como es el principio, mami, como es el principio, y la gente tiene que conocer por todos los medios que ya están llamando para que no vaya a ser que por una desinformación ustedes de ganarse esos 30 mil pesos, que son 30 señores, que no caen más ahora en diciembre, lo estamos subiendo por acá también. Es posible que en diversos, en algunos momentos, hagamos alguna subvención por acá, pero donde vamos a atacar siempre, esas informaciones que la estaremos pasando constantemente, será a través del otro canal que se llama Tendencia ST, para que se entienda y que no haya inconveniente con esa información que le estoy dando señores, vaya y regístrese, o sea, y suscríbase a Tendencia STB, que ahí usted va a encontrar muchas informaciones, y posiblemente en los próximos días también estemos haciendo videos en directo. Miren, para contestarle a muchas personas, si usted tuvo inconveniente con el registro, que el correo nunca le llegó, recuerden que ellos envían a un usuario y una contraseña, yo en Tendencia STB hice un video que se llama ¿Cómo solucionar el problema del censo? Que ahí yo doy un número de teléfono de soporte técnico para que usted llame y resuelva su problema, para que sepan eso. Bueno, esta mañana se conectaron pocas personas al programa, los lunes siempre sucede eso, pero quiero que sepan que también, a pesar de que nosotros pensábamos que ya no iban a entregar más bono apoyo familiar de 1,500 pesos, hacemos la subvención, porque yo sé que poco van a ver ese video, porque la luna de la mañana es así. Ayer domingo también estaban llamando, esa gente estaba trabajando, ayer domingo señores, llamando para entregar bono apoyo familiar, para que sepan eso. Entonces, ¿Dónde? Eso era en el multiuso de la caoba, multiuso de la caoba, era que estaban diciendo que estarían haciendo el operativo de entrega. Yo, como ustedes saben, que al principio de este mes, estuvieron haciendo operativo simultáneo, y también entrega de bono apoyo familiar, operativo simultáneo de entrega de tarjetas, para que se entienda, y luego se pararon, ya yo pensaba que en este mes, no iban a continuar esos operativos, ni las entregas, digo, los operativos todavía no se saben, pero ojalá que continúen en esta semana, haciendo los operativos. Yo, yo no había, había hablado más del tema, pero gracias a Dios, van a continuar entregando bono apoyo familiar, les recuerdo que ya en, en noviembre, los bonos apoyo familiar, no se entregarán, a través de cheque, sino a través de una tarjeta, como si fuera un bono navideño. Señores, así que ya ustedes saben, de todos modos, Dios mediante, quiero que sepan, que hay un contenido especial, entre unas y otras informaciones, que tienen que ver con Suterate, para la 12, es posible, que yo no suba el contenido a la misma 12, pero de 12 a 1, lo voy a hacer, y tiene que ver, con, entre unas y otras informaciones, la principal es, que, en este mes, aparecen, nuevo beneficiarios, con el gas, para que sepan eso, estaremos dando más detalles, ahorita, más tarde, señores, por acá tenemos, al sazón, la campesina, 100% natural, recuerden, que sazón, la campesina, es, un sazón, hecho con ingredientes, no solamente, 100% naturales, sino, frequecito, acabado, de traer, del campo, y, aprovechen, el gran especial, que tiene, o sea, una rifa, que tiene, el sazón, la campesina, en diciembre, por motivo, de navidad, el primer lugar, de la rifa, se estaría, ganando, una canasta, navideña, un segundo lugar, con un saquito, de arroz, de 25 libras, por ahí, ya ustedes, pudieron ver, que, le dejamos, el número de teléfono, para que usted, sea parte, para participar, simple y llanamente, tiene que comprar, señores, el sazón, la campesina, y automáticamente, estaría, entrando, en la tumba, así que, ya ustedes saben, gente.